Desde mi mamera, tus mariposas, mi limón, el corazón es en la derecha Y una cierra azul del cielo, que combina con tu risa y compañía Y ahora buscan diciendo como se quiera Y un poema con las unas que nos traba en un cielo Y un beso, no es un secreto, algo que se no acorde Y hoy en día no lo acepto y ya no lo puedo mirar Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti No pensé que esto a mí me pasaría Me escribo fantasías desde el día en que te vi Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti No pensé que esto a mí me pasaría Escribo fantasías desde el día en que te vi Tengo una caída de cristal, voy a meterme en la pradera Las montañas junto al mar, flores de primavera Mariposas que dibujen corazones en mi pecho Y una cierra azul del cielo, que combina con tu risa y compañía Y ahora buscan diciendo como se quiera Y un poema con las unas que nos traba en un cielo Y un beso, no es un secreto, algo que se no acorde Porque hoy en día no lo acepto y ya no lo puedo mirar Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti No pensé que esto a mí me pasaría Me escribo fantasías desde el día en que te vi Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti No pensé que esto a mí me pasaría Me escribo fantasías desde el día en que te vi No pensé que esto a mí me pasaría